en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es de reducción de términos semejantes un tema fundamental en el álgebra la primera que es reducción es hacer menor el tamaño intensidad o importancia como se puede apreciar la imagen de la parte superior derecha se puede apreciar la misma imagen pero como cada vez más y más y más pequeño ahora es un término esto en la anterior clase ya lo dijimos el término tiene que disponer de tres componentes no lo que el exponente la variable y la constante y para el netamente para esta parte de lo que es el álgebra lo que más nos va a importar es de que es la variable y el exponente ahora es semejante semejante o semejanza hace referencia a que es lo mismo pero no la misma proporción por así decirlo es decir si tenemos un lápiz grande y un lápiz pequeñito ambos son semejantes ya dado que tienen las mismas dimensiones por así decirlo pero a diferente escala y como se apropiando en las imágenes sería un ejemplo de semejante no en qué consiste reducción de términos semejantes bueno consiste en disminuir la cantidad de términos que tiene una expresión esto más que todo se hace dado como dice semejantes buscar términos que tengan la misma variable y exponente para poder los suelos a una sola variable por ejemplo acá tenemos un ejemplo identifiquemos la a con cuál iría exacto tiene relación con m la b exacto tiene la relación con la cada dado que y la c con cuál sería con la j ahora la de con cuál sería con la l y la e como queda el último es la y y ahora esta parte son ejercicios tomando en cuenta lo anterior que lo resuelvan la primera es reducir la siguiente expresión a ver reduzcan lo vale de nuestro resultado por tanto lo procederá a resolver primeramente lo que vamos a hacer es copiar tal como está luego le hacemos parte por parte no simplemente sumamos no como números vendría a ser acá x al cubo más 3x igual a 4x 4x menos 10x al cubo 4x al cubo menos 10x al cubo menos 6x al cubo ahora menos 6x al cubo más 10 más 15x al cubo 9x al cubo ahora 9x al cubo menos 5x al cubo y queda el resultado de 4x al cubo y eso vendría a ser la respuesta del ejercicio 1 el ejercicio número 2 reducir la siguiente expresión habla que hay resultados primeramente ya copiamos a como está ahora primero que nada hay que tener eso en cuenta en el álgebra se recomienda ordenar lo que son las variables de acuerdo al alfabeto no si tiene varias por ejemplo digamos 15 veces copia otra como está pues si tienes 20 ea ordenalo 20 ae en ese orden alfabéticamente de esta forma no esto de acá de y al cuadrado m se pasó a my cuadrado para tener mayor orden no y no estar confundiéndose con las con las posteriores sumas luego asociamos los términos que son semejantes no como esta ocasión dice m al cuadrado con 10 y 7 no 7my cuadrado menos 10 10my cuadrado y 2y cubo más 2y cubo y posteriormente ya regresando a todas estas operaciones queda este resultado ¿no? menos 3my cuadrado más 4y cubo reducir la siguiente expresión primeramente se copia tal como está para que se luego como dije anteriormente ordenamos variables de forma alfabéticamente ¿no? en este caso como está y x y como sabemos que x es más antes que la y lo ponemos de esta forma y de esta forma acá ya tenemos dos términos que tienen la misma variable ¿no? y acá tenemos otros dos de esta forma nos facilita la resolución de sumas ¿no? luego como ya mencioné se ordena de acuerdo a lo que es la variable ¿no? agrupamos términos que tengan la misma variable como se aprecian acá y en este lado para posteriormente regresar la suma y poderle el resultado y nos queda con un resultado que es x al cuadrado y menos 12xz al cuadrado y dice sea f de x igual a 12x al cuadrado más 12x menos 5 y g de x que es igual a 5x al cuadrado menos 7x más 6 hallar g de x menos f de x vale ya tenemos ya tenemos dos respuestas primero que nada como nos indica lo que es hallar lo que es g de x menos f de x y la parte la primicia ya no están los valores ¿no? por lo tanto ahora nos quedaría reemplazar de frente y nos quedaría de esta forma reemplazando sería 5x al cuadrado menos 7x más 6 que es el valor de g de x menos 12x al cuadrado más 12x menos 5 ahora para esto de acá como se podría apreciar lo que es la parte de aquí hay un negativo ¿no? este negativo pasa a afectar a todos los valores al primero al segundo y al tercer y nos quedaría de esta forma esta parte de aquí queda tal como está porque no está siendo afectada por ningún signo ahora esta parte de acá ya va ya está afectada 1 porque como dije el menos se va a ir para todos lados ¿no? para los tres lados y se distribuye y haciendo eso alteras el signo quedaría de menos por más un menos que es el primero menos por más otro menos y es menos por menos es más y finalmente solo nos quedaría lo que es resolver la suma ¿no? que vendría a ser de esta forma 3x al cuadrado menos 9x más 11 ese es lo que es la respuesta final de este problema con eso ya concluimos lo que es el tema lo que es de reducción de términos safe